En el enlace provincial Loja Habla se trató el tema atención a emergencias y desastres por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Mario Benavides, coordinador zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, informó a la ciudadanía la coordinación interinstitucional activada durante las emergencias suscitadas en esta época invernal. Hoy en día somos la Secretaría de Gestión de Riesgos, justamente somos el órgano o el organismo encargado de viabilizar las políticas de gestión de riesgos. En estos momentos ya hemos entregado como institución la ley de gestión de riesgos para que sea analizada, sea tratada y sea promulgada por la Asamblea Nacional, lo cual obviamente nos va a dar mayor capacidad y mayor ámbito de acción. Asimismo, detalló los montos invertidos en la provincia con la finalidad de mitigar los daños y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Nosotros hemos invertido conjuntamente con los GAT municipales, como dijo la ministra, 26 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 5.585.391.000 dólares se han invertido en la provincia de Loja, sobre todo en obras de prevención en los cantones de Saraguro, Puyango, Gonzanamá, Zapotillo, Celica, Olmedo, Loja y Espíndola, que son aquellos que han presentado proyectos para obras de prevención de riesgos naturales o antrópicos. Fundamentalmente, en los territorios ya conocemos los tipos de problemas que tenemos, sean de estabilidad, sean de inundaciones, sean de cualquier tipo de situaciones. Entonces, el GAT municipal o el GAT parroquial nos hace llegar un proyecto en formato semplades y nosotros lo revisamos, lo valoramos dentro de la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos de Loja y nos remitimos hacia la Secretaría Nacional. Luego de ello es, obviamente, analizado y enviado al Banco del Estado para su financiero. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla. Avanzamos, Patreon.